Con el tiempo que me queda, mi amor Te prometo darte mi corazón Te entrego mi confianza, mi querer Todos mis sueños, mis errores también Yo sé muy bien Que me has sido fiel Pedirte más No podría lograr Eres tú, mi amor, eres tú, mi amor Yo sé El pasado no podemos cambiar Y tal vez el futuro es igual Solo sé que en tus brazos está La razón por qué amar Yo sé muy bien Que me has sido fiel Pedirte más No podría lograr Eres tú, mi amor Eres tú, mi amor Yo sé muy bien Que me has sido muy fiel Y pedirte más No podría lograr Eres tú, mi amor Eres tú, mi amor Eres tú, mi amor Eres tú, eres tú, no eres tú, no eres tú Eres tú, todo mi amor Te doy a ti Querida Eres tú, mi amor Eres tú, mi amor Eres tú, mi amor